ok este es el vídeo número 372 del curso de proyectos de software ok vamos a continuar ok permítame un segundo salir e instalar perfecto perfecto entonces queremos utilizar esta sección esta tarjeta para mostrar los parqueos actuales entonces yo pienso que podemos tomar como referencia el modelo de mostramos el parqueo vamos a recuperar todos los parqueos después de que se seleccione la sede mostraremos todos los parqueos que estén activos en mostrando la fecha hora de entrada los datos del vehículo en el módulo que se encuentra estacionado podríamos mostrar esencialmente esos datos ok y recuperemos la información de los parqueos entonces tan 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 nos vamos al código aquí está visual studio code necesitamos una ruta que se llama aquí parqueos creo que no no ha de existir es de tipo post es de tipo get perdón a ver esta debe ser la única coincidencia aunque acá ya hay una que se llama parqueos operario vale pero esta es la vista parqueos acá debería decir parqueos activos y le especificamos el el id de la sede ya así debe es debe haber iniciado el usuario debe ser un operario esperemos que nos dé el código sugerido para la sede seleccionada buscamos todos los parqueos cuya fecha hora salida sea no obtenemos todos los registros observamos que en el filtrado que se especifica aquí tenemos la búsqueda por el id por el id de la sede vale entonces esa información entregamos acá está está estos datos el id del parqueo el id del parqueo el id del vehículo escribamos aquí el vehículo como tal ok y mostramos la placa la marca si le entregamos todos los datos del vehículo perfecto que más necesitamos de ahí del módulo el módulo el módulo el módulo lo entregamos de esta manera que tanta información tiene el módulo el nombre solamente el nombre si solamente el nombre y si está habilitado cambiamos aquí la propiedad que más necesitamos de ahí la bueno eventualmente la descripción listo listo esa sería la información que se entregue bien bien perfecto aquí voy a utilizar esta sintaxis parqueos activos para tal sede sede o sería de esta manera la sede buscamos la sede por el id probemos el id de la sede y agregamos este prefijo ok indiquemos un mensaje de commit que diga busc a ver qué pasó acá acá hay algo raro aquí cierra este abre este paréntesis está cerrado allá algo falta aquí este este falta será que falta aquí un paréntesis coma estos son los datos datos ee tan no estamos formando este no es necesario aquí creo que algo algo hace falta hay un error de de sintaxis qué pasará qué pasará qué pasará qué pasará este estado aquí cierra este cierra este otro a la que falta no este paréntesis es el de aquí esta llave sería el cierre de esta llave ahí ahí sigue el error vaya 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 por parqueo no no esta llave sobra no no porque esta llave no porque esta llave son esto está llave antes de cerrar la llave necesitamos cerrar este como tal no no será que es por el salto de línea miremos el error que está generando lo cual no close no close si yo lo cerrará aquí cierro este ahí ya se resuelve ahí ya se resuelve el problema vaya que que diantre esto está sobrando esto ya era un error de sintaxis indiquemos aquí indiquemos aquí devuelve todos los parqueos activos para una sede específica ok entonces regresemos al regresemos como tal aquí estamos en esta vista aquí a parqueos exactamente a ver escribimos aquí como id parqueos activos solamente se hace visible cuando seleccionemos una sede vale al momento de seleccionar una sede entonces cuando cuando se hace clic en el botón seleccionar sede se guarda en el local storage la sede que hayamos seleccionado desde el control select quitamos el disable sobre el botón de ingresar vehículo vale aquí podríamos hacer una solicitud parqueos aquí podríamos hacer una solicitud parqueos sede viene el id de la sede y acá escribimos parqueos activos por el momento por el momento quitare este bloque de aquí no me interesa solamente quiero que imprima el contenido de parqueos es una operación es una operación get un commit que indique solicitud get para obtener todos los parqueos activos de una sede concreta específica genial que sigue a ver vayamos refresquemos esta vista seleccionemos una sede bueno inicialmente esta sección de parqueos debe estar oculta que salió en la terminal nos devuelve hay un error parqueo no tiene la propiedad cd id tan 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 sede id ok entonces parqueo vendría por el módulo ya entendí entonces el módulo pertenece a la sede y sobre un módulo se hace el parqueo es así hagamos lo siguiente dejaré hasta este punto subo los cambios al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente video y y